Para adelgazar saludablemente debes comer bien, dormir mejor, hacer ejercicio todos los días, y lo más importante es empezar ahora mismo. Al dormir y al hacer ejercicio aumenta la producción de hormonas del crecimiento. Esta hormona tiene la capacidad de acelerar el metabolismo y quemar grasa. Lograr dormir bien ayuda a perder peso porque ocurren los mismos cambios que suceden durante el ejercicio. Al dormir empiezan a suceder cambios impresionantes en el cuerpo. Aún sin estar haciendo el esfuerzo de hacer ejercicio durante el sueño se producen los mismos cambios que ocurren durante el ejercicio. Todos los días deberías dormir mínimo 7 horas pero no solo es necesario dormir ese tiempo sino también es importante lograr dormir profundo. Hay diferentes fases del sueño pero solo al dormir profundamente se producen cambios que ayudan a adelgazar, acelerar el metabolismo e inclusive es indispensable para controlar el apetito. Evita dar vueltas en la cama intentando dormir. Si no logras dormir en 5 minutos debes levantarte de la cama y volver cuando sientas sueño. Si otra vez no lograste dormir en 5 minutos debes levantarte de nuevo hasta lograr dormir pero nunca debes seguir dando vueltas en la cama. Debes acostumbrar a tu cuerpo a tener el hábito de dormir y levantarse siempre a la misma hora. Los cambios que ocurren al dormir de noche no ocurren cuando se duerme de día. No duermas durante el día y limita el tiempo de permanencia en la cama si no vas a dormir. No utilices tu dormitorio durante el día, menos aún la cama. Lo más importante para dormir bien y poder adelgazar es hacer ejercicio. Las hormonas del ejercicio son tranquilizadoras pero no realices ejercicio justo antes de dormir. Mínimo 2 horas antes debes empezar a relajarte y bajar la intensidad. Evita comer mucho a la hora de acostarte pero tampoco debes acostarte con hambre. No debes saltarte la cena. Evita la cafeína inclusive en la mañana. La cafeína del café permanece hasta 24 horas en el cuerpo. Tampoco bebas alcohol. Aunque produces somnolencia, el alcohol es causa frecuente de despertares nocturnos. Para adelgazar y sentirte mejor evita los alimentos con azúcares o carbohidratos en la cena. Deberías mantener tus niveles de azúcar estables evitando las subidas y bajadas que ocurren cada vez que comes azúcar o carbohidratos. Mientras no hayas comido muchos carbohidratos tus niveles de azúcar en la sangre se mantienen estables gracias a los alimentos con proteína. Come alimentos como el pescado, vegetales verdes, semillas y nueces.